La medida que reduce a cinco días la semana de labores causaría mayores gastos a patrones y pérdidas económicas a los trabajadores. Por ello, buscan alternativas para evitarlo, informó la secretaria de Trabajo y Previsión Social en el estado de Quintana Roo, Flor Ruiz Cosío. Dijo que otros factores serían el encarecimiento de los productos y servicios hacia los consumidores, lo que sería de los mayores a impactos negativos que van a derivar de la reforma a la Ley General del Trabajo. Explicó que la medida obligará a los patrones del sector turístico y comercial otorgar un día más de descanso a sus empleados con el consecuente y significativo gasto de tener que contratar a quienes los suplan en los dos días de descanso que ahora tendrán sus trabajadores. Con esto último se incrementa la nómina patronal por sueldos y seguridad social de eventuales o suplentes. Hasta el momento, como lo marca la ley, es opcional siempre y cuando se pongan de acuerdo con el patrón. De hecho, yo puedo trabajar cuatro días a la semana siempre y cuando trabaje mis 48 horas. O sea, podría trabajar seis horas diarias y con eso cumplirlas. El tema de no elaborar un día, les reitero, es ahí de forma obligatoria para el patrón, pues implicaría que el patrón tuviera que contratar de forma temporal porque además no lo va a contratar para todos los días, lo va a contratar para un día de trabajo, que es cuando descanse el trabajador. No es que genere una jornada más para contratar a todo el personal por una jornada más de trabajo. Implica más gasto para el patrón e implica menos ingreso para el trabajador. En nuestra opinión, en lo que es la industria turística y comercial. Las pérdidas también serán para los empleados a quienes un segundo día de descanso semanal les impactará en dejar de cobrar sus propinas, las cuales en ocasiones son tres o hasta cuatro veces el salario que cobran por su día laboral. Sumado a que al descansar un día más, los trabajadores caen en riesgo de incumplir con sus metas de trabajo y perder sus bonos de productividad por ventas o comisiones, así como otras prestaciones. Para Notivision, César Castilla.